Tiene todo que perder Canelo, sin duda alguna es un paso que cada vez que sube al ring, él está enfrentando eso, un guía tiene todo que ganar, un guía aún perdiendo gana, si es una pelea digna, pero son esas peleas de generaciones, que cada dos, tres décadas suceden, en fin, espero que sea una muy buena como todos esperamos. Mucho público fútbol fanático, esperaban peleas entre mexicanos, Canelo y mexicano, se le ha cumplido al fanático de los mexicanos de todo Mauricio, lo que da Saúl, que es un oficino de verdad ahora, finalmente cumplió. Definitivamente sí, ahora la tensión está el 4 de mayo, un guía tiene todo para ganar, el Canelo tiene todo para mantenerse como el rey del boxeo, va a ser una gran pelea, yo estoy muy emocionado, y que dos mexicanos otra vez tengan la tensión del mundo. Mau, le da un significado especial, que es la primera pelea en la historia entre dos mexicanos, por un título mundial indiscutible. Claro, ese es un elemento adicional, que hay muchas cosas que le puedes agregar, pero esto es algo muy especial, sin duda alguna.